Antología musical. Antología musical con el maestro Óscar García Urrego y Jesús Chucho Salas. Amigos cibernautas, encantado de saludarles de nuevo. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que todos estén bien. Bueno, bien, el programa de hoy voy a contestarle a algunas personas que me han preguntado sobre la vida de Cheo García en los melódicos. ¿Y por qué se fue de los melódicos? Mucha gente me ha preguntado, me han escrito y efectivamente les voy a contestar. Bueno, como ustedes saben, Cheo García, después de que estuvo con Villo muchos años, salió de Villo y entonces Renato dijo, vamos a traernos a Cheo para los melódicos. No es claro, era un buen cantante, un hombre que había pegado muchos éxitos, pero estaba identificado con Villo. Eso no se le puede quitar a nadie que opine de eso. Sin embargo, empecé a hacerle arreglos a Cheo y sonaron, pero no era como queríamos nosotros que sonaran, porque la gente no, el pueblo no se engaña. El pueblo tiene un sonido en el oído y identifica a ese cantante con la orquesta que estuvo muchos años. Pero sin embargo, trataba de hacerle unos buenos temas y esos temas sonaron con Cheo. Cheo era un hombre muy cordial, muy echador de bromas, muy honesto. Como decimos nosotros, mamá era mucho gallo contra todos los compañeros, pero era muy agradable como fue el maracucho. Bueno, Cheo, tuvimos una gira, bueno, hicimos varias giras con él a Colombia, pero una de ellas fue a la feria de las flores en Medellín. Allá estuvimos, hicimos creo que fue cuatro bailes, no recuerdo cuánto fue, pero en el último baile, Cheo, nosotros esperándolo para que fuera a cantar y Cheo no aparecía, no salía de su cuarto. Bueno, Renato mandó a buscarlo al cuarto a ver qué era lo que pasaba y parece que unas amistades no muy buenas. Lo visitaron a Cheo temprano y algo le dieron, algo le hicieron, pero Cheo no podía cantar ni hablar, estaba echando sangre por las narices. Y entonces Renato dijo, pero ¿qué le pasó a Cheo? Y todos preocupados por la salud de Cheo. Bueno, toda vez que esa noche no pudo cantar. Y al otro día, bueno, Renato dijo, no, ya no me interesa a Cheo García en los melódicos. Y cogió y lo despachó desde Medellín para Venezuela, para Caracas. Y no quiero más a Cheo en los melódicos. Parece que unas malas compañías le dieron algo, alguna cosa allá, que no pudo cantar, estaba, se venía en sangre por las narices, y bueno, ya todos más o menos nos imaginamos que pueda haber sido. Lo que pasa es que es una situación muy delicada de tener que decir uno el problema porque salió de los melódicos. Y entonces Renato era muy delicado en ese sentido. Uno quería problemas con los músicos. Y bueno, ese fue el final de Cheo en los melódicos. Efectivamente, cuando regresamos de la gira nosotros a Caracas, pues lo vimos allá en la oficina, fue a la oficina, y nos dijo, sí, unas amistades, me dieron algo raro y no pude, me sentí mal y todo eso. Y nosotros le dijimos, Cheo, tú eras un veterano allá, ¿cómo te dejas llevar por las amistades? Bueno, tú sabes que uno a veces no sabe qué hacer, pero bueno, ¿qué más voy a hacer? Bueno, y fue cuando Cheo terminó con nosotros, no me lo digo. Entonces se fue a Valencia, e hicieron una orquesta en Valencia. El dueño era un muchacho profesor de un colegio. Hizo la tremenda en Valencia. Estaban Cheo, estaban Memo, José Luis Marea. Y ahí fundaron esa orquesta ellos, pues, tuvieron su tiempo ahí con esa orquesta. Pero realmente esa fue la cuestión de Cheo, la salida de los melódicos. Una lástima, porque era un hombre muy agradable, muy chévere, con él pasaba uno muy sabroso. Pero todo yo creo que le hacía los arreglos. Y te le hacía los arreglos, echábamos un chiste, me echábamos un chiste, hacía esto. Imagínate, ¿qué no tendría Cheo para contarme después de estar conmigo tantos años? Y bueno, eso es más o menos la salida de Cheo de los melódicos. Bueno, quiero darles las gracias a ustedes y el nombre de Chucho Salas. Decirles que nos escriban por la antología musical. Y den sus opiniones, nosotros les la contestamos. Gracias a Chucho Salas por trabajar conmigo, colaborarme desde Venezuela. A todos ustedes un saludo y los espero en los próximos programas. Buenas y muchas gracias. 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 Gracias.